Con permiso, hoy es sábado 13 de febrero de 2010, quedan sólo 43 días para el Domingo de Ramos. En una semana en la que le hemos dicho adiós a Pepe Sánchez Dubé, a Daniel Jiménez Quiró, a José Luis Nosea, una semana dura esta. Pero un programa que promete emoción y mucha información cofrade. Hoy nos acompañará en este plató el delegado del Lunes Santo del Consejo, Claudio Espejo. Vendrá el autor de una novela que se llama Clave de Mesa, que ya pueden imaginar sobre qué versa. Y vendrá toda la actualidad a una mesa en la que pretendemos prender el incienso, que tiene que entrar definitivamente en su casa. Sólo 43 días para el Domingo de Ramos. Primer Domingo de Ramos sin Pepe Sánchez Dubé en la ciudad. Por eso quiero empezar en la calle San Jacinto. Padre Domingo de Ramos sin Pepe Sánchez Dubé. ¡Vamos a revertir! 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 ¡Gracias! Señoras y señores, bienvenidos, buenas tardes. Hemos perdido a grandes cofrades y las hermanas del Gran Poder han ganado, no una elección, más bien una aclamación con ovación incluida, porque las mujeres que forman parte de la Hermandad del Gran Poder podrán salir de Nazarena con su cofradía. Los miembros de este equipo, a quien ahora ustedes verán en pantalla, hemos recibido esta papeleta de sitio de parte de la Hermandad de la Carretería, de su hermano mayor. Le agradecemos muchísimo el detalle, son papeletas de sitio para el Vía Crucis del Consejo, papeletas personalizadas para los miembros de este programa. Algo que agradecemos porque además es una pintura de Luis Rizo, cartelista de la Semana Santa, pero sobre todo es una papeleta, no me digan que no, para enmarcar y más que nada para agradecer. José Antonio Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya tenemos papeletas de sitio para el Vía Crucis. Ya podemos participar debidamente en ese acto tan cofrade que, por cierto, impulsó José Sánchez Duvé cuando era presidente del Consejo de Cofradía. Hoy veremos un reportaje elaborado por el compañero Rodríguez que tiene que ver con la vida y con la obra cofrade de Pepe Sánchez Duvé. Esteban Romera, bienvenido. Bien hallado, pero hoy es un poquito triste, ¿no? Porque aunque era algo anunciado, ¿no? Lo de Pepe Sánchez Duvé porque estaba el pobre mal, estaba en mal estado. Pero en esta misma semana que Pepe Sánchez Duvé esté al lado de la Virgen de la Estrella ya y que también Dani, Daniel Jiménez Quiroz nos haya ido, con 53 años es una pérdida irreparable y además totalmente fuera de lo que podíamos pensar cualquiera de los que hemos sido amigos de Daniel, ¿no? Bueno, todas estas cosas, las buenas y las malas, ¿eh? La pueden ver a diario en esa página web que yo digo siempre de cabecera, de consulta diaria, www.pasionensevilla.tv. Ahí está todo lo que tiene que saber. De otro lado el correo electrónico, semanasantadesevilla.com. Esta semana también, curiosamente, nos han hecho sonreír a los miembros de este equipo porque nos han dado un premio. Hace muy pocas horas todavía que se llama el cirio de honor que otorga la tertulia El Pabilo, Esteban, José Antonio, que bien lo pasamos, ¿eh? Hotel Inglaterra y, francamente, los miembros de la tertulia yo no los conocía, pero realmente ahí está el presidente. Nos atendieron de verdad como no merecemos, ¿eh? La verdad es que pasamos una noche muy agradable, rodeado de amigos, de personas que nos costa que nos estiman. Y, bueno, desde aquí yo creo agradecer profundamente el detalle de esta tertulia, acordarse de nosotros y de hacernos merecedores de este cirio de honor que asumimos humildemente, pero con una satisfacción muy grande, ¿no? La verdad es que nos sentimos, yo creo que todos muy orgullosos del trabajo realizado, ¿no? Esta recompensa que nos da el cirio de honor, la verdad es que se agradece mucho. Fue un ambiente, fue un ambiente, parecía que estábamos, por lo menos el caso mío fue que estábamos cenando en nuestra casa, ¿no? Porque nos acogieron como miembros de la propia tertulia, ¿no? Y yo creo que eso dice mucho tanto la tertulia como del ambiente que, entre todos, pudimos cultivar durante esa noche y en ese detalle que tuvieron con nosotros. Este es el discurso Esteban de Fran López de Pa, qué bien estuvo la presentación, ¿eh? Por supuesto que sí. Estuvo bien. Siempre al máximo nivel y... Y hemos visto también a nuestro querido Paco Santiago. Ahí está ya la derecha, el director de Artesacro.org. Y este señor es el director José Luis Rodríguez, director de... Presidente. Presidente de la tertulia. Bueno, ya tenemos otro reconocimiento por parte de una tertulia cofrade, Esteban y José Antonio, y... Y hay que seguir caminando, ¿eh? Que la cuaresma está aquí ya. Para mí el reconocimiento más grande, independientemente de esto que, por supuesto, lo tengo en estima y para mí fue una noche mágica, es el reconocimiento de todos los que nos están viendo ahora, todos los sábados y antes de todos los martes, desde sus casas, ¿no? Y el reconocimiento de cuando la gente te ve y te dice, este es el camino, nos gusta, nos ven. Y de tanta gente que incluso nos dijo, algún miembro de la tertulia, que tiene familiares con problemas a nivel de enfermedades y que nos han visto no solo ya durante toda la semana, durante todo el año, sino también las retransmisiones de Semana Santa, ¿no? Ese es el reconocimiento que a mí más me llena, ¿no? Independientemente, por supuesto, que le agradezco profundamente a la tertulia este galardón, ¿no? Bueno, pues vamos a escucharlo en un momentito a los dos, al presidente de la tertulia y a nuestro compañero Fran López de Pá, que se encargó de presentar el acto y contamos después también con Manolo Román, que nos cedía el testigo y nos entregaba ese cirio de honor. Todos los socios nos reunimos, presentamos una serie de candidaturas y aparece el programa de Sevilla Televisión y el programa de Semana Santa de Sevilla Televisión. ¿Qué es lo que se ha tenido en cuenta? Bueno, pues la labor que están realizando en pro de la Semana Santa de Sevilla y, bueno, cómo están promocionando esta Semana Santa y la labor que hacen a gente que no pueden acudir a la calle a ver la Semana Santa, a ver la jofradía y la tienen en su casa. Ese acercamiento y ese buen hacer, ¿no?, que tienen ellos, simplemente. Pero vamos, que es una labor de todos, no una labor mía como presidente de la tertulia, ¿no? Pues a mí me parece algo acertadísimo porque el programa de Semana Santa de Sevilla, no solo en el mundo de las hermandades, pues, ha tenido durante estos años un papel fundamental, ¿no?, sino que profesionalmente es un producto, es un programa que ha creado escuelas, es decir, un producto consolidado que hay que atribuirle su éxito, pues, al buen hacer de Víctor, de José Antonio, de Esteban, del realizador Jesús, del productor Antonio Casado. Es decir, se ha podido consolidar un programa que ha servido como modelo y referente al resto de programas de Semana Santa que no solo se hacen en Sevilla, sino en Andalucía. Bueno, pues, muchas gracias en nombre de todas las personas que han sido citadas y las que no, que hacemos posible este espacio cofrade en Sevilla Televisión. Ahora vamos a saludar a nuestro primer invitado de la noche, doctor Claudio Espejo. Él ha sido hermano mayor de la cigarrera, es el consejero delegado de las hermandades del Lunes Santo. Es un cofrade notable, conocido en Sevilla, sobre todo un hombre de consenso. A mí me gusta mucho el talante de diálogo que tiene. Siempre tiene una buena cara, una buena frase, una buena intención para arbitrar cualquier partido. Y eso, entre los cofrades, es difícil. Además, está enamorado, muy enamorado de su ciudad. Claudio Espejo, bienvenido a esta casa. Buenas tardes. Bienvenido, bien hallado y muchas gracias por estas excesivas palabras de presentación. Gracias a ti por el atraco que te hemos dado. No, hombre, no. Siempre a vuestra disposición. Y por querer charlar un ratito con nosotros aquí. Todo. Vamos a patrocinar esta entrevista, pero antes, Claudio, te quería hacer una pregunta. Me responde, por favor, rápido, si puedes. Hemos perdido en pocos días grandes cofrades, ¿verdad? Efectivamente. Hemos perdido la figura de don José Sánchez Dubé, un cofrade ejemplar de Sevilla, que ha marcado toda una época en las cofradías de Sevilla, que ha sido un maestro, primer presidente laico del Consejo de Cofradías, promotor de muchísimas actividades fundamentales para las cofradías y que, sobre todo y ante todos los que lo conocían, los apreciamos por su bondad. Era un hombre de bien, independientemente de su categoría como cofrade. Y, por supuesto, también la figura de Dani, de Daniel Jiménez Quirós, de mi generación. Compartimos momentos ya en la juventud cofrade, inicialmente vecino también de mi barrio, y que también es una pérdida irreparable. Pero bueno, los cofrades somos cristianos, ahí está la esperanza de la resurrección, de la vida eterna, y tanto el uno como el otro disfrutan ya de la compañía que más anhelaban. Qué alegría da ver a un cofrade hablar de la esperanza de la resurrección. Dirán ustedes, pues, menuda noticia, pues, en muchos casos sí, a mí me da alegría. La entrevista con Claudio Espejo, delegado del Lunes Santo, de la mano de Entre Arte. Cuando la sabiduría se une al arte, nacerán obras destinadas a ser la admiración de todo aquel que las contempla. En Entre Arte te asesoramos profesionales del arte para que encuentres la mejor combinación para enmarcar tus obras y así sacarles todo lo que necesitan expresar. Ponemos bastidores a medida de tus lienzos. Si lo necesitas, te lo acercamos a tu domicilio. Entre Arte, ubicado en el centro de Sevilla, calle Cuna 50. Seguramente han leído ustedes en la prensa esa ampliación en el horario de la hermandad del Lunes Santo en 15 minutos, lo que provocaría que la hermandad del Polígono llegase a la campana sobre las 4 y media aproximadamente. Y algunos de ustedes se habrán preguntado, bueno, ¿y por qué? ¿Y en qué va a beneficiar eso a la jornada? ¿Y cómo funciona todo esto? Hombre, pues yo creo, Claudio Espejo, esto no es algo del Consejo. Son las hermandades de Sevilla, en este caso, las hermandades del Lunes, las que deciden emprender un cambio así, ¿no? ¿Cómo están las cosas? No sé si es oficial o no la noticia, pero la noticia está ahí. En el momento actual la noticia no es oficial, por supuesto. No puedo negar la mayor, que es que se ha celebrado una reunión de hermanos mayores del Lunes Santo para debatir los problemas de horario que existían en la jornada. Ahí se han llegado a unos acuerdos que todavía habrá que plasmarlos en unos documentos. Y, sobre todo, lo más importante es que los hermanos mayores tendrán que, en tiempo y forma, informar a sus respectivos cabildos oficiales. Entonces, realmente, yo no puedo ni ratificar ni rectificar la noticia. Pero, bueno, es un problema que había que afrontarlo, que las hermandades del Lunes Santo, no el Consejo, sino las hermandades del Lunes Santo, han decidido afrontar y lo están haciendo de una forma realmente ejemplar, basada en el diálogo y el respeto entre ellas. ¿Es tanto el beneficio que puede traer, Claudio, ese adelanto de 15 minutos? Sí, porque no es el beneficio concreto para alguna hermandad del día. Es un beneficio para el día. Porque la hermandad de San Gonzalo, que es la que en estos momentos se encuentra más apretada en cuanto a tiempo de paso en la jornada, formalmente solicitó un aumento de su tiempo de paso. Pero lo solicita formalmente desde la realidad que es un problema palpable. Y de la realidad de que es un problema que el resto de hermandades del Lunes Santo lo asumían como verdadero. Entonces, pues, hay que buscarle soluciones. Porque si partimos del hecho de que San Gonzalo, per se, va a meter retraso todos los años, al día y en campana, pues eso repercute sobre las hermandades que van detrás. Vamos a arreglar ese problema de esa hermandad y quedar arreglado la totalidad del día en cuanto a horarios. Esos 15 minutos, Claudio, no se le darían a San Gonzalo, sino que hay un reparto o el cuarto de hora para San Gonzalo. Bueno, en el momento actual, te insisto que todavía ni se ha dejado ni se ha dejado de dar nada. Es cierto, es cierto que las conversaciones están orientadas en ese sentido. De que San Gonzalo tendrá un determinado tiempo y otra hermandad que también solicitaba a tiempo de paso era la hermandad del cautivo y rescatado del polígono de San Pablo. Porque, Claudio, la hermandad del cautivo y rescatado del polígono de San Pablo solo tenía 25 minutos de paso, ¿no? Efectivamente, la nómina solamente tenía 25 minutos de paso, pero tenemos que ser conscientes desde que un principio se veía de que era un tiempo corto para esa hermandad debido a la distancia desde donde viene y debido también al crecimiento previsto en su nómina de nazarenos, que ya en este segundo año lo hemos podido comprobar. Entonces, lo que hay que evitar es que el día empiece con problemas desde la primera cofradía. Entonces, aquí hemos estado haciendo nosotros y las hermandades una labor de prevención y, por lo tanto, también se está evaluando que la hermandad del polígono disfrute de más tiempo de paso en la carrera oficial. Claudio, a nosotros no llegan muchas... No sé si quejas, llamarlo quejas, comentarios. Sí, yo creo que son quejas. Principalmente de hermanos del museo. Y pregunta, ¿lo del museo cree usted que tiene arreglo? Hombre, yo, pues imagínate lo que eso se puede contestar. Es verdad que el museo está en una situación difícil, Claudio. En este sentido, no sé si tú, el consejo, las hermandades, ¿no?, entre ellas. ¿En qué sentido se trabaja? ¿O se dialoga o se va avanzando? ¿O el problema se deja tal y como está? ¿Qué es que el museo lo tenga tan mal? No, el problema, bajo ningún concepto, se deja como está porque los planteamientos de la hermandad del museo se pueden considerar como legítimos. La hermandad del museo considera que habría que mejorar las condiciones de la estación de penitencia de sus hermanos, especialmente de los más mayores o de los más chicos. Pero lo que es cierto es que la hermandad del museo preside el día. Lo preside con la autoridad histórica que origina su fundación. Y eso son las servidumbres que puede tener el lugar de honor que ocupa la hermandad del museo en el lunes santo. El museo tiene dos problemas que no están totalmente relacionados. Una parte del problema es que, al ser la última, acumula los retrasos de todas las hermandades del lunes santo que se puedan producir en el día. Ese problema ya lo estamos afrontando. Estos tiempos de paso que se modifican precisamente precisamente es para que el lunes santo se cumplan los horarios de la mejor forma posible y, en ese sentido, la hermandad más beneficiada será el museo, que es la última. Luego hay otro problema, que es la tardía hora en que entra la hermandad del museo. Eso viene dada porque es la última, por la distancia que existe, desde la catedral hasta su templo. Y lo que antes no era un problema, ahora lo es porque están cambiando los hábitos y las costumbres del público que presencia de las cofradías a esas horas. Y eso es un problema común para todas las cofradías que están en la calle Sora, no solo para la hermandad del museo. Eso tiene más difícil solución porque eso sí pasaría por un cambio de orden en el orden de las cofradías en el seno del día. Y eso tendrá que pasar exclusivamente a través del diálogo, de la concordia y del acuerdo entre hermandades. ¿Se ha pedido eso en la jornada? Formalmente al día de hoy no. Formalmente al día de hoy no hay ninguna petición de cambio de orden en la jornada. Aunque no se pida formalmente, no implica que no sea un tema de debate. Insisto, en el lunes santo existe un magnífico ambiente, sobre todo de respeto. Y cuando hay un ambiente de respeto es posible el diálogo. Y cuando hay diálogo se puede hablar de cualquier cosa, incluso desde la discrepancia, porque la discrepancia enriquece. De eso a pedirse formalmente, no. Pero también es cierto que hay que tener los pies en el suelo y es un problema de muy difícil solución. ¿Ha planteado la hermandad del cautivo del polígono de San Pablo algún cambio en el itinerario de ida a la catedral? ¿Se están estudiando algunas alternativas? Sí, vamos a ver. Todavía estamos en plazo de que las hermandades entreguen los cuestionarios que se les solicita al Consejo de Cofradías, el CECOP, referente a las posibles incidencias de la jornada, los posibles cambios de itinerario. Todavía no los tenemos todos y por lo tanto todavía no se ha afrontado el estudio de ellos. Pero sí es cierto que la hermandad del cautivo y rescato de San Pablo ya se ha manifestado solicitando un cambio en cuanto al recorrido de ida. Cambio que obviamente cuando llegue el momento se estudiará y se es beneficioso en primer lugar para la hermandad y también es beneficioso para la jornada. Obviamente si se puede, se hará. Es que podría haberse un caso todo el mundo sabemos que el cuerpo de Nazareno de esta hermandad todavía no tiene techo. ¿Por qué? Porque es una hermandad joven, una hermandad que va creciendo todos los años, puede estar creciendo 100, 150 en la cena todavía todos los años y vamos. Podría ser caso peculiar, Víctor, y a todos los televidentes se los digo aquí, que podrían morderse la cola ellos mismos en la calle Sierpe porque recordemos que al cruzar por Sierpe la cruz de guía de ellos espera el palio o puede esperar el palio de la Virgen, ¿no? Y es un caso muy excepcional. Yo no lo conozco en la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Sí, es lo que los cofrades conocemos o denominamos coloquialmente como hacer la pescahilla. Exactamente. Y sería un caso único de que una hermandad hiciese la pescahilla a ella misma. Porque en su actual recorrido efectivamente para pasar de cuna a Tetuán tiene que cortar por cerrajerías Sierpes que además incluso genera una serie de molestias porque tenemos que mover sillas en ese momento cuando ya está la carrera oficial abierta. Bueno, y... Y resulta que es que la cruz de guía del polígono ve pasar a su palio. Eso en un momento dado con un crecimiento de Nazareno no sería ver, sería parar. ¿Eso podría solucionar si pasara por Granada, Víctor? Claudio Espejo. Una propuesta que se valorará. ¿A Claudio Espejo le gusta el sol el sábado santo o no? Por supuesto, a quienes nos gusta el sol el sábado santo y el domingo y el lunes y el martes. El gran éxito del Consejo en su primer año de mandato fue el magnífico sol que hizo durante toda la semana santa. Que a mí me gusta el sábado santo incluso no hablaba. También, también. ¿Y la cofradía del sol en sábado santo? ¿Qué? Si quieres que te conteste a título absolutamente particular y como cofrade, yo considero que la hermandad del sol por su idiosincrasia, por sus titulares, por su estilo, es una hermandad que podría encajar, ¿por qué no? en el sábado santo. Pero hay otros factores que valorar a la hora de incorporar una cofradía a una jornada de la Semana Santa. Claudio, muchísimas gracias por tu visita. ¿Me aceptarás este recuerdo? Hombre, por supuesto. Sí. Es el costalero de Miguel Ángel Perea, una reproducción de una escultura de su abuelo, de don Antonio. Y aquí te la entrego para que, bueno, la pongas donde tengas a bien, pero para que te acuerdes de nosotros, en cualquier caso. Tendría bien ponerla en un lugar privilegiado de mi casa porque es una imagen ya muy identificativa de este programa que goza de tanta predilección entre los cofrades sevillanos y sobre todo una imagen muy significativa de la Semana Santa de Sevilla. El costalero que además los dos, ¿eh? Lo hemos sido. Lo hemos sido y de alguna forma... Y casi de esta época. Más delgaditos, ¿eh? Pero bueno, nos sentimos identificados con él. Claudio, muchas gracias por la visita por tus palabras. Bueno, ahí lo tienen. ¿Cómo se dice un hombre con talante y así de gusto? Es la persona idónea y lo digo aquí públicamente para esas jornadas. Unas jornadas con problemas, ¿eh? Con problemas. Con problemas de cantidad y de calidad. Digo de los dos problemas porque la problemática del museo, de la cantina de Sareno, de tiempo... Que tengo problemas de tiempo. Vámonos. Esteban. Es la persona idónea para mí. vámonos de frente que queda mucho de corta. Por cierto, que hoy estamos preguntando en la web en pasionessevilla.tv por el asunto de las mujeres nazarenas. Quedan muy pocas cofradías, solo tres. Venimos enseguida. ¡Vas a la escena! ¡Vamos a la escena! ¡Vamos a la escena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Antonio! ¿Será, señoras y señores, finalmente el silencio la última manzana en caer del árbol? Esteban, ¿tú qué piensas? ¿Silencio va a ser la última? ¿La madre y maestra? Cualquiera de los dos. Tanto el silencio como el santo entierro lo tienen más complicado. Yo creo que el tema de la Quinta Angustia es algo que ya se está hablando entre bastidores. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tocar a la puerta de los amigos del Sanedrín. Bar el Sanedrín. Tienen pendiente una invitación con nosotros. Ojo, no que ellos nos inviten, que ya estamos invitados. Si nosotros hacerles una visita. Vamos a tocar esas claves informativas de la semana. Ha habido varias. Una muy positiva, felices, alegres. Otras, no tanto. En el centro de Sevilla, en la Plaza de la Gavidia, abre sus puertas un nuevo bar, el Sanedrín. Disfruta de copas de calidad con tus amigos y degusta nuestros desayunos y nuestras tapas, acompañadas de una gran variedad de cervezas internacionales. Y en la noche, el Sanedrín será tu lugar ideal para tomarte una copa o un delicioso cóctel. Te esperamos en la Plaza de la Gavidia. Te esperamos en el Sanedrín. Bueno, ¿damos ya por buena la noticia de la Hermandad del Sol, de la Cofradía del Sol o no? Parece que hay una reunión pendiente importantísima de aquí a 48 horas, pero, Esteban Romera, ¿el Sol o el Sábado Santo lo damos ya por bueno? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo que primero tenía que hacer la Hermandad del Sol y el Consejo General de Cofradía, por supuesto, es el consenso de las hermandades de la jornada. Algo que ocurrió la noche del pasado miércoles, una noche histórica para la Hermandad del Sol. Y además, en un restaurante muy céntrico de Sevilla, donde se reunieron los cuatro hermanos mayores de la jornada, el Sábado Santo, los hermanos mayores de la Trinidad, los Servitas, Santo Antierro y la Soledad, el delegado de Díaz, Rafael Varela y el presidente del Consejo. Ahí se acordó poder abrir las puertas de esta hermandad a la jornada y la ruta que va a seguir este procedimiento para poderle incorporar es la siguiente. En esta semana que entra habrá Junta Superior en el Consejo, posteriormente habrá un pleno de hermanos mayores de penitencia, ahí se tendrá que aprobar y además ahí se tendrá que también aprobar una dispensa Palacio Soispa. Recordemos que las normas que nos están rigiendo ahora mismo las cofradías son del año 97 y en esas normas se hace como un tope en las hermandades de penitencia, la Santa Iglesia Catedral, que eran 57. En el año 2007 y 2008 respectivamente entraron el Carmen y el polígono de San Pablo, por lo que al Sol también se le tendrá que hacer una dispensa para la entrada definitiva y será este año seguramente su primer cabildo de toma de hora en la Capilla Real. Venga, pues estamos atentos a eso y también atentos a una noticia histórica. Lo que pasa es que suceden tantas cosas en la actualidad, gira tan deprisa hacia todas las esquinas que a veces no nos detenemos, pero es importante esta semana para la hermandad del Gran Poder, pero para la historia de la cofradía del Gran Poder han decidido los hermanos que las hermanas sí pueden salir en el cortejo de Nazarenos de la cofradía. Ustedes dirán, hombre, hermanas en el Gran Poder han salido de toda la vida o muchas veces. Hay muchas devotas que querrán ir con el Señor pero no vestir el hábito nazareno. Hay otras hermanas que sí. Si salen todas las hermanas del Gran Poder, ¿qué hacemos? ¿Cuántas cofradías hacemos? Bueno, José Antonio, yo creo que semana para la historia de las cofradías de Sevilla. Sin lugar a dudas, la hermandad del Gran Poder esta misma semana celebró un cabildo extraordinario en el que se aprobaron las nuevas reglas con numerosos cambios que a nivel interno nos consta que son importantes, pero por supuesto a nivel externo lo más llamativo fue la incorporación o la igualdad, la equiparación de derechos entre el hombre y la mujer. Asistieron a ese cabildo Víctor, 336 hermanos, y se aprobó no por unanimidad, por aclamación. Ni siquiera se sometió a votación. Y la verdad es que Enrique Esquivian, el hermano mayor que ha llevado adelante esta propuesta, nos consta que está bastante satisfecho porque era un paso que le quedaba al Gran Poder por incorporarse, no ya al siglo XXI, sino a lo que la propia Iglesia ha mandado, lo que la propia Iglesia ha recomendado o ha instado a las cofradías, a que equiparen los derechos entre hombres y mujeres. En principio hay una previsión que puede oscilar entre los 200 o 300 mujeres que se puede incorporar este año a la nómina de nazarenos de la hermandad del Gran Poder. Lo que pasa es que tenemos que atender a una circunstancia. La hermandad del Gran Poder es una hermandad donde hay muchas devotas y devotos. Yo creo que mucha parte de la ciudad, sin necesidad de estar inscrito en la nómina de hermanos del Gran Poder, salen detrás del señor teniendo el título de devoto, que eso no te lo da ningún secretario de ninguna hermandad. Y yo creo que el Gran Poder seguirá teniendo esa estela de mujeres sobre todo que van detrás del señor con su bolsa de plástico en la cabeza. Sí, hoy había, José Antonio, una señora, hoy no, perdón, ayer, una señora en la puerta del colegio recogiendo a su nieto que me decía que ella es la hermana número 31, digo porque ella se puede identificar, hermana 31 del Gran Poder, dice, si yo pido ahora mi sitio, ¿sabe usted si me pondrán en las paredes cercanas al señor? Digo, yo no lo sé cómo ha quedado eso, ¿no? Pero supuestamente usted tiene antigüedad ahora para vestir el hábito cerca del señor, porque la hermana número 31 iría muy cerca. Lo normal es que sí, que pueda, que los hermanos más antiguos, aunque no haya salido nunca de Nazarena, si hace validar su número de antigüedad, lo lógico es que vaya cerca del señor o de la Virgen, ¿no? Bueno, una semana esta, señoras, señores, que al principio prácticamente en su nacimiento nos daba a los cofrades una apuñalada fuerte. Una noticia absolutamente inesperada. Yo les hablaba al principio del programa de hoy de Pepe Sánchez Dubé, al que quisimos tanto. También hemos perdido en las últimas horas al mayordomo de la hermandad de la Lanzada, pero les decía, quien fuera hermano mayor de la hermandad del Santo Antierro, cofrade muy conocido, Daniel Jiménez Quiró, fallecía repentinamente sin que nadie pudiera esperarlo. Y fue, Esteban, una noticia muy dura. Fue el pasado lunes y cayó como un jarro de agua fría en el ambiente cofrade. Rápidamente, todo el mundo nos acordamos de Daniel. Lo estamos contemplando aquí, de Dani, porque es como era conocido por todos, ¿no? Es una persona clave la hora de poder hablar de la hermandad del Santo Antierro en los últimos años. Yo recuerdo aquel Daniel al frente del Santo Antierro, el último Santo Antierro que hemos celebrado, del 2004. Y la verdad que una persona que desde su juventud está ligado al mundo de las cofradías. Yo creo que ha sido una pérdida irreparable y la verdad que ha sentado, como había dicho anteriormente, ha sentado en el mundillo cofrade como una auténtica puñalada, ¿no? Porque una persona con 53 años es una persona muy joven. Después, las circunstancias que se han dado cuando fallece, fallece incluso el mismo día de su cumpleaños, ¿no? Es algo que también, en fin, llama por la atención. Son imágenes, Esteban, creo que es el Hospital de la Caridad, una exposición. Que se hizo con motivo del Santo Antierro Magno, creo que fue el año 2004, ¿verdad? 2004, eso fue en las previas... Aproximadamente, eso es. En la cuarenma del 2004 fue. Bueno, pues que la Virgen de Villaviciosa lo tenga en su seno, seguramente. Daniel, para quienes le conocimos, hizo mérito suficiente, ¿no? En la tierra para que todos le quisiéramos mucho, ojalá esté ya en la presencia del Señor. Vamos a hacer una cosa, que es un programa este duro. Vamos a hacer luego un reportaje, bueno, lo ha hecho ya José Antonio Rodríguez, que lo vamos a entregar aquí con la vida, la obra, la personalidad de José Sánchez Dubé. Ese es un documento que usted deberá guardar, sobre todo tú si eres joven, tú cofrades joven, guárdalo para que sepas quién fue y por qué tus mayores hablan tanto de Pepe Sánchez Dubé. Ahora es el momento de ponerle un poquito de música a este programa, porque atención, sobre todo a través de nuestra página web, atención a todos los concursantes en el Tercer Memorial Fondeanta. Voy a dar ahora en este programa el nombre de los cinco finalistas. Bueno, los cinco lemas que corresponden a las cinco marchas finalistas. Concierto 25 de este mes, todo de la mano de El Betia. En la vida, todos necesitamos a alguien en quien confiar. Y como sabemos que tienes muchas preocupaciones, te ofrecemos la experiencia de 150 años de una gran compañía para quien tu seguridad y confianza son lo más importante. Con la Garantía Suiza de El Betia, El Betia, cada día más seguros. Ya estamos de vuelta, señoras, señores. Están ustedes viendo la pintura con la que estamos celebrando el Tercer Memorial Fondeanta. Saben ustedes que desde la primera edición, los hermanos Perea, propietarios de la empresa Entre Arte, pintan un cuadro que es el que preside y el que está presente en todo momento en la gala del concurso del concierto final. En este caso es un querubín, Romerito, enséñamelo otra vez cuando tú puedas, un querubín que ha pintado May Perea. ¿Por qué este año May Perea, autora, por cierto, del primero de los tres carteles que llevamos, el segundo lo pintó su hermano Miguel Ángel, ¿por qué May ha decidido que sea un querubín? Bueno, en principio que sepan que el modelo que ha servido para pintar al querubín que ven es su hijo, tiene un hijo pequeño que es una preciosidad de niño y ha servido de modelo. Un querubín por el lugar que ocupa en el coro celestial, un querubín porque entiende la autora que los angelitos están presentes en la práctica totalidad de los pasos de nuestra Semana Santa, de muchísimos de ellos, y porque es más que a la tierra mirada al cielo, pensó en un querubín y aquí lo tienen. Tienen también el aspecto musical porque toca un instrumento, como un cornetín, ¿verdad Esteban? Que está soplando. Es una técnica mixta y, bueno, a mí me parece muy interesante. Ahí lo estáis viendo. José Antonio Esteban, ya está descubierta la pintura que anuncia nuestro tercer concurso. ¿Qué os parece? Bueno, a mí me parece muy bonita. Me parece un detalle muy significativo el hecho de que el ángel porte esa especie de cornetín. Supongo que, porque los hermanos Perea lo hacen así, ellos pintan el cartel pero no les sobreimpresan nada. Será después el ordenador de la imprenta el que anuncie debidamente el concurso, el memorial. En cualquier caso me parece una obra extraordinaria y creo que las marchas van a estar a la altura del cartel y el cartel de las marchas. ¿Seban, qué te parece? Tiene mucha personalidad y el hecho de que también la otra mano tenga incluso el nombre del cartel tercer memorial Fondeanta junto con la significación de antes del cornetín y, bueno, que sea el hijo que está representado, incluso también se entrelazan los sentimientos de la autora. Para mí tiene mucha personalidad y yo creo que plasma claramente el espíritu del memorial y de este concurso que ya estamos en la tercera edición, ¿viste? Tercera edición. Recuerden que la primera pintura era un trozo del paso de palio de la bambalina, del paso palio de la esperanza Macarena, lo pintó May. El segundo año fue el rostro de la Virgen de las Aguas del Museo, precisamente con una técnica que también hace que parezca agua en movimiento. Recordarán además que se le dedicó a la memoria de Marta del Castillo. Tercera edición, el cuadro que acaban de ver, El querubín. Se llama Querubín, autora May Perea de la familia Perea. Vamos a dar lectura, Romerito, si tienen los rótulos por ahí, a los cinco lemas. Estas son, señoras, señores, las cinco marchas con posiciones finalistas que van a la final del día 25 en el Teatro Alameda en Sevilla. Salve, rey de los judíos. Ignotus. Sin el ave, concepta. La inteligencia es el más sutil inadvertido de los orígenes de la fe. Y, por último, Dorio. Son, insisto, cinco lemas. Lemas que no tienen por qué corresponderse. Con el nombre real de la composición que le haya dado el autor. ¿Esto cómo funciona? Pues verán ustedes, se lo explico rápidamente. Los autores dejan aquí en Sevilla Televisión una amplia documentación. Los miembros del jurado retiran de estas instalaciones las partituras, las partichelas y los midis. El sobre con la identidad exacta de cada autor se queda custodiado en Sevilla Televisión, de forma que los miembros del jurado nunca saben de quién se trata. Ellos, los miembros del jurado, nos han dado los nombres de los cinco lemas, porque solo conocen los lemas y no saben quién hay detrás. Ni siquiera cómo se va a llamar la marcha. Estos son los cinco lemas, lo acaban de ver. Jesús, yo creo que deberíamos repetirlo, que hay muchas personas que participan. Salve rey de los judíos, ignotus, sin el ave, concepta, la inteligencia es el más sutil, inadvertido de los orígenes de la fe. Y, por último, Dorio. Esteban Romera, queda explicado, ¿no? ¿Ya tenemos finalistas? Ya tenemos finalistas y la sensación que yo tengo es que el nivel medio de este concurso ha subido notablemente. Se nota incluso a la hora de poder llegar a un acuerdo entre el jurado a la hora de valorar las cinco finalistas. Y eso es muy buena sensación y eso al jurado, por lo menos, nos ha llenado de orgullo el hecho de que estemos formando parte de un proyecto, de una realidad donde cada vez hay composiciones de más nivel, ¿no? Bien, importante, muy importante. Verán, el viernes que viene, el viernes, tendremos invitaciones para el concierto en las instalaciones de Sevilla Televisión. Viernes que viene. ¿Por qué le doy importancia a este comentario? Porque se hago tan pronto. Se terminan pronto, ¿eh? Muy pronto. Teatro Alameda, día 25 por la noche. Banda Municipal Sinfónica de Sevilla bajo la dirección de Francisco Javier Gutiérrez Juan. Este viernes, en esta casa, van a estar las invitaciones. Así es que se tendrá que pasar por aquí. Estadio Olímpico, Puerta C, Isla de la Cartuja. Ahí el viernes estarán ya las invitaciones. Vamos a decir una hora, ¿no? Se va a tener que dar prisa. Horario de oficina, ¿no? Horario de oficina. De nueve a dos, ¿no? A dos y más o menos de cuatro, ¿no? O de cinco. A ocho. ¿Vale así? Vale. Que se llene. Sí o no. Que eso será un buen enseñar para todos. Se va a llenar seguro. Se llena de comentarios nuestra web en todos los programas. ¿Qué piensan ustedes de las cofradías que quedan por abrir su puerta a las mujeres nazareras? ¿Quién será la próxima? Voy a resumir un poco porque el comentario de Jordi de Triana suele ser extensos y desde luego muy medidos. Negaríamos una túnica a nuestra madre si con ello la convirtiéramos en la mujer más feliz del mundo. Las tradiciones de Sevilla son hermosos legados del pasado, pero más hermosos son los sueños de nuestras mujeres hasta hace 25 años inalcanzables. Bueno, hay que decir una cosa, Jordi. Era tradicional que la mujer se viste era de Nazarena. Llegó un momento en el que un hermano arzobispo lo prohíbe, pero que la tradición era de que las mujeres participaran en las estaciones de penitencia. De hecho, los documentos antiguos hablan de cofrades y cofradas. Eso a Viviana Hiddo le gustaría bastante. Te voy a decir, los cofrades antiguos son las consejeras actuales también. Sí, sí. ¿Cómo es? ¿Cofrades y cofradas? Cofrades y cofradas. Hablan los documentos antiguos, ¿eh? Se preguntaba, creo que era ayer el maestro Antonio Burgon ABC, si ahora las reglas tendrán que cambiar. Cofradía de Nazareno y Nazarena. No, no, no van a cambiar, Esteban. Con que ponga Cofradía de Nazareno, vale. ¿Se entiende? Pero, pues, Víctor, es que esto es mucho más natural de lo que estamos haciendo. Yo creo que, como tú antes habías dicho, como fruta madura ha caído el árbol. No le demos más vuelta a lo que tiene nada más que un camino. ¿Cómo no le vamos a dar vuelta, Esteban? Si el sentido común no se lleva, lo que tú estás diciendo no se lleva. Está fuera de juego completamente. Vamos a darnos de historia de películas, que no ha pasado nada. Es que hace 25 años, cuando empiezan a salir las mujeres a Nazarena, recuerdo en Veracruz, vamos a ver Veracruz, porque es que salen mujeres. Yo recuerdo, yo ya era jovencito en aquella época, muy jovencito, y yo recuerdo viéndolo allí y yo, ¿qué va a pasar? Pues no pasa nada. No pasa nada. Y han pasado 25 años y todavía hay gente que diga, el silencio va a sacar mujeres. Bueno, algún mensaje más. Me parece lamentable. Uno más, uno más. Y CH, que no sé lo que significa, creo que dentro de poco las tres permitirán mujeres nazarenas, pero aún así seguramente la última será el Santo Antierro, la cual me parece que con los pocos nazarenos que lleva no le va a venir nada mal. Bueno, les decía al principio del programa, después volvemos al asunto de la mujer nazarena. Les hablaba al principio del programa de un escritor, Francisco Rossi, de una obra clave de mesa y de una fecha, final de este mes. Yo me comprometo aquí a darles el día exacto en cuanto se sepa. Serán ustedes los primeros seguros en conocerlo. Una novela se llama Clave de mesa y de momento, quien la ha leído, muy pocas personas todavía hablan y no paran del descubrimiento de un escritor que puede dar mucho que hablar. Para empezar, nada más y nada menos que una novela de intriga, de acción, una novela que sitúa muy bien la Sevilla de la época y que tiene que ver con la vida y obra de Juan de Mesa. Todo esto aderezado con mucha acción, con no poca intriga y con una literatura ágil y muy fresca. Junto a la doble R sevillana, protegido por un querubín que pintó May Perea, debuta en este estudio Francisco Rossi. Curro, ¿te puedo llamar Curro? Perfectamente. Como tenemos amistad, bienvenido a esta casa. Bien hallado. Gracias. Editorial AVEC. Por cierto, editorial que ya sacó la forma marcha, libro de Francisco Javier Gutiérrez Juan, director de la municipal que está teniendo mucho éxito. Digamos que una segunda apuesta que tiene cierta relación con la Semana Santa de Sevilla de la editorial AVEC es clave de mesa. Clave de mesa. Y cuando yo, dentro de unos días, porque sale dentro de unos días, ¿no? Sale en pocos días ya. Y cuando yo me lleve clave de mesa, bueno, yo no, el público, porque yo he tenido ya la suerte de leerla, se la lleva a los ojos, ¿qué va a encontrar? Clave de mesa es una novela histórica, aunque encuadrada, como bien has dicho, en la época de Juan de Mesa, en el siglo XVII, pero desarrollada principalmente a mediados del siglo pasado. Es una novela, no es una cronografía de la ciudad, como mucha gente me ha comentado, no es una sucesión de datos históricos reseñados en fechas concretas, sino que busca un planteamiento mucho más amplio, que es el reconocimiento y el discurrir de muchas personas ante una situación determinada que se presenta en ese momento. Como bien ha dicho Manuel Gaete en el prólogo que me ha dedicado, que he tenido esa suerte, dice, se salpimenta de filosofía, religión, arte e incluso poesía. Bueno, la obra de mesa va a estar presente, seguro, está presente en la novela, pero la principal trama, sin que lógicamente me descubra, lo que no puedes descubrir, el eje central del libro, de la novela, ¿cuál es? Pues un escultor que vive en la primera mitad del siglo XX, que el pobre, pues muy bueno en su trabajo, pero ajeno al brillo de la celebridad, recibe un encargo de una forma muy poco usual, para que restare una serie de muebles que pertenecen a una fundación sevillana, radicada en Sevilla, de muchísimo prestigio. Una vez terminada esa restauración, este restaurador es requerido para que intente localizar el paradero de unas obras de arte que se sospecha que son de Juan de Mesa y que fueron destinadas a una determinada congregación religiosa. Vale, párate ahí. Bueno, ¿podemos decir la congregación o no? Puedo decir la congregación, por supuesto. ¿Cuál es? La Escuela de Cristo. La Escuela de Cristo. Por cierto, Escuela de Cristo que va a tener mucho que ver en la presentación en sociedad de este libro. Efectivamente, nosotros queremos que sea allí, ya hemos hablado con ellos y nos hemos encontrado más que facilidades. Hay dos hermandades que están incardinadas directamente en la trama de la novela, que son tanto la Escuela de Cristo como la Santa Caridad. Y después de mucho investigar, porque como lo he dicho, una novela como esta tiene mucho periodo de investigación, se dan cuenta de que la línea que las separaban no era tan... Era mucho más fina de lo que se podía pensar. Una novela, Francisco Rossi, una novela de esta envergadura, dime la verdad, ¿qué se tarda en meditar, en investigar y en poner negro sobre blanco? No menos de un año. Yo he tardado exactamente 11 meses y cuento desde que abrí el primer documento en mi ordenador hasta que cerré un día que dije, creo que la he terminado. Romerito, cuando tú puedas ahora me pones de nuevo la portada, sé que la hemos visto ya, clave de mesa, porque la portada es fundamental, esencial. Curro Rossi. Esta portada quizás no la debamos descubrir, pero bueno, tiene mucho que ver con lo que luego pasa dentro del libro. Pero claro, dirán los telespectadores, bueno, si yo no veo ahí, dime a qué pertenece la portada porque es parte de un famosísimo cuadro, pero no me descubras nada más. No, esa portada es una sección de El fin de la gloria del mundo de Valdés Leal, que es la segunda parte de los jeroglíficos de las postrimerías de la vida que él pintó bajo la directa inspiración de Miguel Mañara. Original que se encuentra en Sevilla, el cuadro. En la iglesia de la Santa Caridad. Es una sección del cuadro, no es el cuadro completo. Además, claro, ves el marco que está cortado por los márgenes y es un barroco, más barroco, más barroco. Yo les adelanto una cosa, los que hemos leído el libro. Te engancha de una forma, porque además describe a la Sevilla que usted y yo conocemos muy bien, muy bien, está muy bien documentada además la obra y te tiene como enganchado, que es una cosa, no es un sinvivir, pero casi, porque además están en juego muchas cosas, se van abriendo las líneas por medio de Juan de Mesa y usted sabe ya qué imágenes tiene Juan de Mesa documentada y cuáles no. Y una intriga en medio, una de viaje, una de descubrimiento. Esteban, tú que eres un hombre más bien tranquilito, como para ponerte a leerla, vamos. ¿Te puede dar algo? ¿Sí? Te va a gustar mucho. Mucho. Pero describe muy bien la Sevilla del siglo XVII. Clave de Mesa. Sí, que muchas cosas se parecen a la actual, ¿no crees que no? Te va a gustar mucho la obra. Diga, si Víctor estuvo en el siglo XVII también. Casi, ya con la que tengo. José Antonio, estás viendo esta entrevista, ¿qué te inspira, qué te sugiere la cosa? Hombre, me sugiere que me gustaría tener el libro y tener el placer que tú has tenido de leerlo. Pues, dame un poquito de, por aquí te quiero ver, de libro también, no solo al director, no digo yo. Hablaremos con... ¿Eh? Señor Rosy. Yo intentaré un poquito, un poquito de... Hay todos los medios que seáis los primeros en tenerlo. Hombre, está detrás la editorial AVEC, Germán Álvaro de Ibeder, que eso es calidad. La calidad, seguro. Hemos podido ver La forma marcha de Gutiérrez Juan, un libro que está teniendo mucho éxito. Muchísimo éxito. Y ahora apostar por una novela, que es además, Francisco Rosy, tu primera novela. Es mi primera novela. Yo he colaborado en muchas revistas, más que nada porque mi profesor de diseño, mi profesor de diseño de geográfico me lo ha dado. Pero es mi primera novela y como suele pasar en muchos casos, de forma absolutamente casual. Pues un día me empecé a escribir y hubo una persona que lo leyó y me preguntó, ¿cómo sigue? Digo, pues la verdad es que no lo sé. Pero ya estaba dándole vueltas a lo que ha sido al final la trama. Parte de un dato que Sevilla te ha dado a la leyenda y al misticismo de algo que a mí en su día me contaron. Yo soy hermano de Santa Cruz. Como bien sabéis, la iglesia de Santa Cruz y la Escuela de Cristo comparten patio. El mismo patio. Comparten patio. Y yo he vivido muchos años en esa hermandad con esa iglesia cerrada, alimentando todo tipo de leyendas y de comentarios. ¿Qué tipo de libro o qué tipo de investigación has tenido que hacer para documentar la obra? Pues a medida que fui decidiendo, que fue, bueno, en los primeros días de composición de lo que fue la maqueta definitiva, tuve claro que decidía qué instituciones religiosas o qué instituciones civiles y qué personas iban a intervenir, pues acude uno a cualquier fuente. La verdad es que, gracias a Dios, Internet es una fuente inagotable que hay que utilizar con mucha prudencia porque biografías de Juan de Mesa, por ejemplo, hay bastantes, ¿no? Pero igual que era en Internet. Sí, sí, te quedaría sorprendido como de repente te dan un dato. El Cristo del amor se terminó en 1620 y la siguiente biografía te dice que es 1618 y la tercera que es 1619. Acudiendo a fuentes de gente que se había versado sobre el tema, el tema de la caridad es apasionante. Me leí el discurso de la verdad como es lógico. Antonio Domínguez, antiguo hermano mayor del Santo Entierro, que tú antes has nombrado, en la época en la que yo comencé a escribir la novela y valiéndome de la amistad con la que manteníamos, él era en ese momento el hermano mayor de la Santa Caridad y con él he podido contestar la cantidad de incorrecciones que aparecen en Internet. Pero ya digo, he leído todo lo que... Vete aguantando, porque tú eres de los hombres que después desve la cosa y no interesa. Hazme caso, no interesa. Me interesa. Que lo compren. AVEC Editores. Espero AVEC Editores. Muy pronto, ¿no? Muy pronto ya. Cuestión de día. Cuestión de día. Antes de que termine este mes, seguro. Clave de mesa. Háganme caso. Clave de mesa. Después me llamarán a mí para reñirme. Que me he enganchado, que no puedo dormir. Claro. Señor Rossi, me acepta este recuerdo. Conoces el programa, ¿no? Conozco el programa. Entonces no te cuento. Entre arte, mira, otra vez... Otra vez entre arte. Muchísimas gracias, Víctor. Que lo tengas en un sitio de tu casa en el que nos recuerdes. Por supuesto, cuenta con ello. Bienvenido al fascinante mundo de la literatura y ojalá triunfes con esa clave de mesa. A mí me ha gustado. ¿Te ha gustado, no? Sí, sí, sí. Pues yo espero que... Sí, que espero que a la gente le guste y sobre todo que despierte, una cosa que me encantaría, que despierte en la gente el interés de conocer obras de arte que hay en esta ciudad y que no son tan conocidas. Obras de arte que además están dentro de clave de mesa. Están dentro. Gracias por todo, ¿eh? A ti, Víctor. Ahí lo tienen. Editores, segunda puesta ya de estos temas, ¿eh? Clave de mesa de Francisco Rossi muy pronto en su librería. Usted puede llamar aquí, que yo le informaré además en qué punto de venta se va a distribuir el libro, cómo conseguirlo incluso. Es el momento ahora de vivir ese reportaje de investigación que tiene que ver con nuestro querido Pepe Sánchez Dubé. Se marchó para siempre con su Virgen de la Estrella, con su Cristo de las Penas. José Antonio Rodríguez le ha puesto alma, corazón y parte de su vida a este reportaje que van a ver. Y por tanto hay que irse a un sitio ahora grato, porque lo queremos recordar con felicidad, mucha felicidad. Por eso, Esteban Romera, ¿qué me puedo tomar? ¿En la cervecería Raimundo? La mejor cerveza del mundo. Cervecería Raimundo. Si todavía no nos conoces, ven a vernos. Estamos en San Benito 8. Gran variedad de tapas, comedor con menús económicos, terraza interior y sobre todo en Cervecería Raimundo, la mejor cerveza del mundo. Recuerda, en San Benito 8. Bueno, pues a la Virgen de la Estrella, de la calle San Jacinto, le dio tiempo a hacerle una visitita a Pepe Sánchez Dubé al hospital para anunciarle que pronto seguramente estaría con su hijo. Y ya está. Se nos marchó para siempre, José Antonio, y tú hoy lo vas a recordar porque quería recordarlo y además a mí me parece muy bien. Hombre, realmente nos conmocionó bastante el saber hace una semana que fallecía Don José Sánchez Dubé, una persona que para los que se han convertido a los cofrades y voy a decir de edad media ha sido un maestro y que las nuevas generaciones de las que me considero yo miembro a veces se nos pierde. Yo me preocupé bastante en saber de la vida de José Sánchez Dubé porque aparecía en todos los libros de cabecera. Y José Sánchez Dubé es una persona que sobre todo para las personas que empiezan a avanzar en el tema del asunto de las cofradías es bueno siempre tenerlo como referencia. Fue una persona, como decimos en el reportaje, en el fondo, una persona muy buena y una persona muy válida. Y yo creo que de él debemos aprender todos los cofrades, los que han aprendido ya y los que tenemos que aprender a conocerlos. Ha sido uno de los cofrades más importantes del siglo XX. A José Sánchez Dubé le tocó liderar el consejo de cofradías cuando los sacerdotes lo pusieron en manos de los seglares. De don José se podrían decir muchas cosas. La mejor de todas, probablemente, sea la más sencilla. Fue un hombre bueno. Había nacido un miércoles santo de 1928. 82 años después, la ciudad despide una persona emblemática que colocó a las cofradías a la altura que debieron estar desde hacía siglos. Para hablarnos de don José y como lo llamaba cariñosamente Fray Carlos, acudimos al domicilio de José Carlos Campos Camacho. Fue su vicepresidente, el sucesor de su cargo, pero también su amigo. Pepe era un maestro en todo y Pepe lo que hacía es con su ejemplo y con su presencia en el consejo y en el mundo de las cofradías era enseñar. Y lo que estábamos a su lado, todos lo que estábamos a su lado, aprendíamos de él muchas cosas que después se nos quedaban para toda la vida. Años antes de convertirse en presidente del consejo de cofradías, Sánchez Dubé ya había formado parte de la institución, un conocedor de las cofradías y de toda la labor que éstas podían desarrollar. Pepe era una persona inefable, una persona inigualable que era amigo de sus amigos, totalmente, entregaba su alma a sus amistades. Era una persona metódica, reflexiva, trabajadora al máximo. Pepe era un trabajador nato y Pepe se podía hablar con él tranquilamente sin ninguna clase de projuicio y Pepe señaló una fase nueva en las cofradías de Sevilla. Involucró a las hermandades en la organización del corpus, dotó de un edificio emblemático al consejo de cofradías y apostó por la celebración del viacrucis que décadas después continúa siendo el gran acontecimiento de la cuaresma junto al pregón de la Semana Santa que por cierto pronunció en 1970. El logro de Pepe fundamental fue el amor y el cariño con las cofradías de Sevilla. Pepe se volcó con las cofradías de Sevilla. Pepe era un hombre detallista, un hombre que preparaba las juntas superiores de maravilla que la llevaba pensada, estructurada y planteadas. En el plano material el logro primero de Pepe fue la consecución de la sede actual de la calle San Gregorio. Viendo los inmuebles que había aquí en Sevilla nos dimos cuenta de que el San Gregorio 26 antigua universidad era un inmueble que estaba prácticamente en ruina. Entonces yo hablé con el señor Cardenal y dije mira te vas a poner de acuerdo con el asesor jurídico también del arzobispao que es de José María Piñero Carrión que vivía allí en Madre Ojao fui a verlo en media hora nos pusimos de acuerdo. Después Pepe planteó el tema del Vía Crucis el Vía Crucis de las Hermandades que yo recuerdo que el primer Vía Crucis lo hicimos en conjunción con Antonio Hermosilla hermano mayor entonces del Santa Cruz del Equipo de las Misericordias. El Equipo de las Misericordias hacía un Vía Crucis por las calles del barrio y estaba cercano a la catedral. Como no se sabía entonces cómo iban a responder Sevilla a un Vía Crucis de las Hermandades se cogió el Equipo de las Misericordias porque era el más cercano a la catedral y el que tenía menos trayecto y por tanto era como un proyecto como un boceto de lo que podía hacer el futuro. Y aquello fue un atractivo tremendo una masificación de cofrades y de fieles en general porque era una cosa insólita. Ya nos atrevimos y le dijimos pues señor del gran poder y yo cada vez que digo el Vía Crucis del 79 del gran poder a mí se me ponen los huellos de punta. Ejemplo de su papel destacado en la Iglesia de Ocesana es que fue uno de los organizadores de la visita de Juan Pablo II a Sevilla en 1982. Pepe fue alma fundamental y principal para que el arzobispado o la Iglesia de Sevilla pudiera hacer realidad el programa que tenía el arzobispado. trabajó día y noche por estas dos situaciones en que estaba Juan Pablo II aquí en Sevilla. Pepe fue un hombre entregado a las cofradías y a la Iglesia de Sevilla de todas todas. destacado hermano de la estrella José Sánchez Duvé pronunció el pregón de la coronación y fue su fiscal de Cruz de Guía durante años. Pepe había vivido los acontecimientos del 400 aniversario fundacional. Este año que se celebran los 450 le daba gracias a Dios por poder vivirlos. Esto dijo en su última entrevista cuando despedía a la estrella. Además yo viví intensamente el 400 en el año 1960 y dijimos bueno ¿quién va a cumplir los 450? y ella ha querido que estemos aquí todavía para el año que viene poder celebrarlo. cuando lo hemos visto ahora últimamente en Virgen del Rocío estaba ya totalmente yo me llevo una gran impresión cuando lo he visto porque era otro diferente solamente le brillaba lo único que tenía era el brillo de los ojos simplemente estos últimos días de Pepe en Virgen del Rocío y si Pepe ya era un hombre ya tocado en el corazón el corazón que derramó a los demás fue el que el suyo lo fue padeciendo porque había volcado todo su cariño a todo lo que le rodeaba. tenía 82 años cuando su corazón se apagó poco antes de fallecer la estrella restaurada había pasado por la puerta del hospital Virgen del Rocío aquella despedida fue un hasta pronto un adiós con aroma a reencuentro en aquel océano blanco de nubes de domingo donde reina la estrella bueno pues solamente el primer plano con el que José Antonio terminó el reportaje de verdad es para helarle el corazón a la persona más fría emocionante reportaje que si usted ha guardado para siempre tiene un documento importante de las cofradías de Sevilla de las hermandades en el siglo XX sobre todo y principios del XXI con el amigo el maestro Pepe Sánchez Dubega ha sido un cofrade excepcional excepcional va a ser un concierto el día 5 de marzo atención señoras y señores porque eso no va por entrada es hasta que se llene el templo sitúense conmigo en el barrio de Nervión parroquia en la que tiene la sede canónica la hermandad de la sed y una banda Esteban Romera es un concierto que va a ser muy emotivo porque por varias razones es un concierto que se va a celebrar como tú bien has dicho en la iglesia de la concesión de Nervión que estará a cargo de la banda de Cognito y Tambores San Juan Evangelista de la Armandad de la Esperanza Triana que es la que acompaña el miércoles santo al crucificado que tallara Álvarez Duarte y esta ¿por qué va a ser muy emotivo? por muchas razones fundamentalmente se va a hacer se va a estrenar una marcha dedicada a la tristemente desaparecida Marta del Castillo una marcha que se llama Reina del Guadalquivir realizada por una de las mejores duplas compositivas de Paso de Cristo de Sevilla José Manuel Vázquez José Manuel Reina y Rafael Vázquez Mateo y Reina del Guadalquivir sonará por primera vez en la ciudad que viene a hacer a Marta déjame que aclare Esteban perdóname una cosita solamente porque hay algunos comentarios en torno al nombre de esa pieza de esa composición los que nos dicen que quizá no se ha demasiado acertado el nombre de Reina del Guadalquivir para una marcha dedicada a Marta hay que explicar que Reina del Guadalquivir es un verso un verso de un poema que le dedicaron en su día a Marta a unos amigos ella era pues muy aficionada a cruzar el puente a ir por Triana era devota del cachorro y uno de los versos que le dedicaba un amigo le decía tú eres la Reina del Guadalquivir ese trozo de Reina del Guadalquivir a Marta le gustaba mucho y la abuela me ha dicho bien que se lo decía claro le decía incluso su abuela Reina del Guadalquivir y por eso se le ha puesto la marcha todo el nombre todo lo que ha sucedido después es coincidencia del destino pero la marcha el nombre está puesto con toda la elegancia y el cariño del mundo quede claro que por eso se llama Reina del Guadalquivir voy a comentar incluso en algunos foros donde el morbo sobre lo del Guadalquivir evidentemente no van los tiros por ahí va por lo que has comentado y tú estarás ese día también porque presentará este concierto que se celebra el próximo día recordemos el próximo día 5 de marzo en Hervión en la parroquia de la Concepción lo haré con mucho gusto ahí están viendo imágenes del día en el que Javier Sobrino hermano mayor del museo le hizo entrega a los padres de Marta precisamente Esteban José Antonio del cuadro del segundo memorial Fondeanta con la Virgen de las Aguas del museo que pintó Miguel Ángel Perea ahí están los padres de Marta y Javier Sobrino en la capilla de la aspiración del museo bueno y va a ser muy emotivo el concierto el día 5 se estrena esa marcha los miembros de la plataforma de Marta del Castillo van a estar allí van a estar presentes numerosas autoridades deberá usted ir temprano al templo si quiere asistir al concierto porque además se estrena Esteban otra marcha ese día ¿qué te parece? fenómeno vamos que tenga yo que dar un estreno musical aquí sin que tú reacciones tú tienes mangaso porque eres el presentador voy a dar un estreno sin que lo sepa Esteban un estreno musical está perdiendo facultad está perdiendo facultad ya lo está viendo ahí ¿qué Cristo es ese? vamos a ver el Cristo de San Agustín yo sé la marcha también titular de la hermandad ¿de qué hermandad? de San Roque muy bien Santo Crucifijo de San Roque bueno hay una marcha que se llama San Agustín que se la han dedicado ¿sabes quién? pues los mismos autores de Reina del Guadalquivir ¿qué te parece? José Manuel Reina y Rafael Vázquez Mateo que son dos fenómenos una marcha a este Cristo que no procesiona que es titular de San Roque atención hermanos de San Roque la marcha es como se dice aquí un tiro un pelotazo la de Marta también yo la he escuchado a las dos ¿vosotros las conocéis? ¿todavía? ¿sí? ¿las conocéis? la de San Agustín si la de Marta son muy emotivas mucho mucho están escritas a conciencia para eso lo que no sabía que se iba a estrenar allí yo creía que se estrenaba en San Roque primicia mundial que yo doy una primicia de música antes que tú ¿qué te parece? pero es mangazo porque tú eres presentador eres presentador ya te han dado la información te veo fácil es un mangazo la verdad que sí ha habido mangazo bueno día 5 de marzo se va a llenar el templo y la hermandad de la sed ojo lo está organizando con un cariño muy especial les adelanto porque lo sé como dice Esteban vía mangazo va a haber alguna sorpresa alguna sorpresa 5 de marzo quería hacer un comentario un breve comentario sobre esto antes hemos hablado de libros hemos estado aquí con el delegado del lunes santo son cosas tan superficiales y que me perdon todos los que han estado anteriormente cuando ves a esa familia sufriendo cuando has visto esas imágenes del matrimonio con el hermano mayor del museo o cuando ha hablado de una persona que no sabemos ni dónde está a los que somos padres y tú lo eres como yo es algo que que en fin y que lo demás no tiene sentido y esto yo creo que el de arriba tiene que echar una mano a esta familia y que apareciera por lo menos el cuerpo de Marta a ver si Dios quiere por cierto que en esa banda de San Juan Evangelista toca Francisco Manuel Villaverde Fran Fran es un toca en la primera voz quinto primera quinto y Fran se ha fastidiado una pierna con una lesión de gravedad de esos de los futbolistas Esteban del ligamento cruzado tal cual definitiva no puede salir en Semana Santa y el hombre está con un disgusto importante como músico como músico y como cofrade bueno querido Fran a mí me han chivado que tú eres Macareno tocan San Juan Evangelista y en Macareno tela más de la Virgen pero la Virgen la puse hace poco te vamos a dedicar ahora a la sección que viene a continuación te vamos a poner al señor de la sentencia que seguramente si tú ves cómo anda ese paso empiezas tú a caminar también un poquito mejor y no pasa nada porque querido Fran te están esperando muchas Semanas Santas la Casa del Nazareno vestimos al Nazareno de los pies a la cabeza túnicas y capirotes a medida escudos bordados cíngulos espartos sandalias zapatillas sevillas todo para el costalero la más amplia gama en tejidos de la mayor calidad confección de dalmáticas ropón de perdiguero la Casa del Nazareno calle Matacas 41 puerta Osario Sevilla la Casa del Nazareno cuidando nuestra Semana Santa durante todo el año y solidión con ¡Gracias! ¿Cuál será la primera de las que quedan pocas? Tres. ¿En aceptar que las mujeres salgan de Nazarena en su cofradía? ¿Qué piensa usted? W, 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 punto. Pasión en Sevilla, punto. TV. A ver, Pablo, la Struzzi es una actitud únicamente machista y antigua. La Semana Santa ha evolucionado en su música, en el andar de sus pasos, entre otras muchas cosas. Ya es hora de que la mujer sea igual al hombre en las hermandades de Sevilla. Ramsev, no sé cuál será la siguiente, pero me atrevo a decir cuál será la última. El silencio. Vale, está claro ese mensaje, rotundo, contundente. Me acompaña esta noche aquí la doble R sevillana. Esta vez sí porque Esteban Romera nos hizo como Rabona, ¿no?, el programa anterior. Pero yo eché de menos. Hizo Rabona, ¿eh? Hizo Rabona. Hizo Rabona, de verdad, ¿eh? Pero bueno, ya le tendremos la papeleta de sitio y veremos la Junta de Gobierno que hacemos con su nómina de hermana. Doble R sevillana, eso significa que lo que viene ahora lo cuenta Pasión en Sevilla. Casa Rodríguez, fundada en 1913, les ofrece la mejor selección de artículos religiosos de Sevilla. Cordonería, materiales para bordar oro y plata, tocas para vírgenes, brocados y damascos, terciopelos y mallas, esculturas religiosas, tisúes, orfebrerías y ornamentos, Casa Rodríguez, Calle Francos 35, teléfono 954-2278-42. Encuéntranos en www.artecofrade.com. Bueno, pues todas las semanas, aunque la semana pasada no le dejé prácticamente por falta de tiempo a mi compañero y querido José Antonio, todas las semanas digo, el señor Rodríguez nos recomienda alguna entrada con algún amigo de la comunidad que hace algo interesante. A ver qué vemos hoy. ¿Qué nos aconseja José Antonio? Bueno, habría que destacar la trayectoria de un cofrade que se llama Fran Vergara, que está trabajando mucho con nosotros, que aporta muchas fotografías, sobre todo muchos vídeos. Y este es uno de los últimos vídeos que ha hecho, en parte con buen material, del que aportan nuestros otros fotógrafos, otros fotógrafos de la página web. Este es un vídeo que le ha dedicado a la cuaresma o más que nada a lo que está antecediendo la cuaresma, que es el tiempo que estamos viviendo ahora, en el que ya comienzan a salir numerosas imágenes en Viacruz y hay numerosos traslados, como este que estamos viendo del señor de la hermandad de los panaderos, a San Andrés. Y bueno, recomiendo este vídeo porque es uno de los últimos que ha hecho, pero... Buenas tomas. El que se pare detenidamente en la página que Fran Vergara tiene en la comunidad, se va a dar cuenta de la cantidad de buen material que tiene y las muchas horas de vídeo que hay volcadas en su espacio. Pues gracias por esta recomendación, José Antonio. Repíteme, por favor, el nombre del amigo para buscarlo. Fran Vergara. Fran Vergara. Y lo busco tal así, en el buscador de los amigos. En cofrades, busca Fran Vergara. Fran Vergara y aparecen cosas como esta. Y tienen muchísimas fotografías, pero sobre todo muchos vídeos. Bien. Estamos viendo al señor orando en el huerto con el... Una cosa muy peculiar, ahí lo estamos viendo de espalda, con el mantolín bordado. Algo que se va a estrenar el próximo Jueves Santo también, a nivel de la Semana Santa, pero que se pudo ver en este traslado. Vámonos ahora de cultos por ahí, porque Esteban Romera muchas veces coge el coche, se va a coger su camarita, va encontrando cosas. Pero el culto que van a ver ahora es un beso a mano de Babero para el realizador de este programa. Jesús Romero, Romerito. O sea, que tiene que ver con San Lorenzo y con la Soledad. Me estoy imaginando la carita de Romerito. Viendo estas imágenes. Ahí, mano. Y dice, esta me gusta. Esta me gusta, esta me gusta. Pues a mí también me gusta, de verdad. Y siempre que he ido a ver la Virgen de la Soledad y hemos visto a tantas personas detrás de esas rejas, ayer se abrió por primera vez la reja para este beso a mano. Y en el transcurso de hoy, sábado y mañana, domingo, estará también la Virgen de la Soledad en este culto de acercamiento de fieles y devotos. La capilla se llena de emociones, de verdad. La que me está riñendo, Romerito. Solo hasta la una y media, mañana, domingo, es el traslado. No, hasta la una es el beso a mano. A la una. A la una y media es el traslado hasta la alta de culto. Porque empiezan los cultos de ese extranjero. Qué buena imagen, el decoro que hay alrededor de ella. Y el cariño que tiene todo el barrio San Lorenzo con su dolorosa fin. Espectacular, babero. Venga, se me ha dado algo del sol. Venga. ¿Te gusta el sol? Eso fue el domingo pasado. Me gusta el sol, claro. Pues fue una peculiaridad el beso a mano del sol porque pudimos ver, lo estamos contemplando ya, en la puerta. Esto está instalado tras la puerta de entrada de su sede canónica, de San Diego de Alcalá. Y es la sacra conversación en el beso a mano. El sol, estuvieron al lado de su virgen del sol. Manos del sol que podrían estar el próximo sábado santo, ¿verdad Esteban? Seguro que sí. En la carrera oficial de las calles de Sevilla. Son más de 70 años, ¿eh? Desde que salieron aquellos niños locos por el centro de Sevilla. Bueno, Esteban, escúchame. Ya estamos acabando el programa. Mira, me ha mandado una señora un sobrecito lleno de caramelo y una notita. Pero son caramelos de estos que tienen fotos de una virgen, de un cristo, ¿vale? Ahora voy a repartir los caramelitos, pero los voy a leer. Dice Víctor, esto es para que los repartáis entre ustedes. Mira, casualmente de la Esperanza de la Esperanza. Soy hermana de la Estrella y de la Esperanza. Un saludo y un beso de esta trianera. Mira, el señor de la Esperanza. Por cierto, me llamo Magdalena y no me pierdo el programa nunca. Saludos. Espero que me saludéis por televisión. Magdalena, un beso. Ya que estaré viendo desde las 7 de la tarde para no perderme el programa. Y nos ha mandado caramelitos. Mira, más caramelitos. Este es curioso. Mira, José Antonio. Ya está la virgen de la estrella, pero restaurada. Esto se puede coger, Jesús. Difícil, ¿no? Muy difícil. Bueno, pues aquí está la virgen de la estrella, recién restaurada. Pero estos no son los que es para darlo en Semana Santa. Muchas gracias. ¿Esto es para darlo en Semana Santa, Víctor? Esta foto es antes de la restauración. Grandes operadores de cámara. Esta foto es la noche en la que se retiró del culto. La noche en la que se retiró del culto. Aquí cuarto ha tocado, cuarto ha tocado. Aquí de la Esperanza Triana, de la estrella, de los dos titulares. Pero esto es lo que se da en Semana Santa, para darlo en Semana Santa. No lo sé. A nosotros nos lo ha dado Magdalena. Mandarle un beso a Magdalena, hombre, con cariño. Un beso a Magdalena. Son, de verdad, magníficos. Y además, une las dos cosas ahora. Ahora se dan caramelo y la estampita. Nos quiere decir algo Magdalena, ¿eh? Crema light. No será por mí. No será por ti. Tú te puedes tomar. Yo tomo cero. Caramelo cero. Magdalena, un beso fuerte. Muchas gracias. Pero visto, los caramelos más buenos. Los que yo te voy a poner manos de Nazareno, ¿sabes cuáles son? ¿Cuáles? Los de los reyes malos. Que te lo meten en la boca y te puedes sacar hasta la muela. No hace falta ni directamente a la dentista. Bueno, también nosotros enseñamos y bien las muelas cuando vimos que un compañero había protagonizado una fotografía, gran fotografía, que al final protagoniza un cartel de una tertulia. Y nos acompaña en este plató, además, el cartel, José Antonio. Al cuadril 2010, ¿no? Sí, se ha presentado esta semana en San Lorenzo, en la capilla del Armando del Dulce Nombre, y es el cuadro que anuncia la Semana Santa de la tertulia al cuadril. Segundo cartel que edita esta tertulia, protagonizado por la entrada del paso de palio de la Virgen del Dulce Nombre en San Lorenzo. La fotografía, aparte de que es preciosa, ese momento, Víctor, carece completamente de luz. La plaza está completamente apagada y a la Virgen solo la alumbra la luz de la candelería que estamos viendo ya prácticamente consumida. Parece que estamos dentro del paso, José Antonio. Y además, esa candelería es chorreada. Es chorreada. Hermano, que te he quitado el caramelito porque estaba haciendo ruidito. Y Romerito estaba diciendo, que deje el caramelito. Mira qué curioso, José Antonio. Estaba con la Esperanza Triana. Pues claro, es raro. Un caramelito de crema de... Bueno, pues enhorabuena, José Javier Comas, ¿no? Aquí está el cuadro al cuadril 2010. Hoy ha tenido San Lorenzo protagonismo en el programa. El romerito no me digas que no. Bueno, nos marchamos ya. Recuerden que el próximo sábado, día en mediante, estaremos aquí con ustedes. Pero antes, el viernes, estarán en Sevilla Televisión las entradas para el concierto Memorial Fond de Anta. Y que estamos preparando muchas sorpresas también. Y el lunes cingulo y esparto, a las 7 en Punto Radio Sevilla, 93.0. Punto Radio Sevilla. Esteban Romera, muy amable, ¿eh, señor? A usted. Primicia, primicia musical, ¿eh? Y no la tenía tú, la tenía yo. No, ha habido mangaso. 5 de marzo. Ha habido mangaso. Antonio, muchas gracias. Nos vemos. Señora, señores, a pesar de todo, si es que es para quererlo. Me faltó la semana pasada y yo voy a preparar una despedida para él. Se le iba a decir para cuando viera el programa después grabado, se le dieran una copia. Pero no, lo vamos a hacer en directo. El final de este programa yo se lo dedico a Esteban Romera. Por eso va a cerrar la esperanza de Triana. Qué grande. Gracias. 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 Gracias.